Aquí dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en Daniel, capítulo 3, verso 14, dice así la escritura. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadak, mensaje a Benego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estacua de oro que he levantado. ¿Estás dispuesto ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, de la flauta, de la lida, del arpa, del salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Sabes? Sadak, mensaje a Benego, respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sardak, mensaje a Benego y respondió ordenando que se calentara el horno siete veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sardak, mensaje a Benego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces, estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante, el horno había sido calentado excesivamente y la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sardak, mensaje a Benego. Pero a estos tres hombres, Sardak, mensaje a Benego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente, preguntó a sus santos oficiales, ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo, mirad, veo un cuarto hombre suelto que se pasea en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sardak, mensaje a Benego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces, Sardak, mensaje a Benego salieron del medio del fuego y los sátrapas, los perfectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver estos hombres como el fuego no había tenido efecto en alguno sobre sus cuerpos. Ni el cabello de su cabeza se había echamoscado, ni sus mantos habían sufrido daño, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes que tienes un Dios poderoso? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ilumínanos con tu palabra y permite, Señor, que podamos salir edificados. Bendigo a tu iglesia con sabiduría, oídos para oír y atos, Señor, todo espíritu de distracción. Todo aquello, Señor, que trata de distorsionar, permite que sea puesto en cautiverio, se ha echado fuera de esta casa y venga el Espíritu Santo poderosamente sobre todos nosotros para que tengamos una mente lúcida, un corazón abierto y sensible a la voz de tu palabra. En Cristo Jesús, amén, amén. Y amén, sí, es tan amable de sentarse. ¿Quién ha oído este relato? ¡Sí! Hasta conoce el relato, hasta los niños lo conocen, ¿verdad? Ha de saber que estas cosas terribles sucedieron a estas personas en la experiencia. ¿Por qué tenían ellos, hermano, que pasar esta clase de tentación? Porque la prueba, esta prueba de fe fue una tentación muy grande. Ellos fueron tentados para que se postraran ante imágenes que dice la Escritura que eran dioses, entonces debemos saber que lo que se le llama imágenes representan dioses. Y Dios dice en su palabra que no deberíamos, ninguno de los que hemos querido tener otros dioses delante de Él, sino que Él, porque Él es un Dios celoso, y cuando es un Dios celoso es como un esposo con su mujer, que no permite que nadie se le acerque para ocupar su lugar. Y entonces Dios, hermano, también no le gusta que su pueblo sea así y acercado a otros dioses. Él es único. Él quiere ser el que ocupe el primer lugar en el corazón de su pueblo. ¿Puedes creerlo? ¡Sí! ¿Puedes recibirlo? ¡Sí! ¿Puedes decirlo, Señor? Yo estoy aquí porque te amo. Porque te amo. Note que no fue Dios, hermano, el que los puso a ellos en esta condición, sino que fue Nabucodonosor. Y Nabucodonosor representa, hermano, el Dios de Babilonia o el Rey de Babilonia, que así le llamaban porque él se creía Dios. Él se creía Dios en Babilonia y él se hacía pasar como si ante él se le tendría que someter las rodillas dobladas de todos los que estaban en su territorio. Porque así es el diablo. Déjenme decirle que él lo que espera es que la gente se le postre. Y hasta Jesús le dijo, mira, todo esto te daré sin postrar o me adoras. Pero lo mandaron, hermano, con una palabra. Y estos hombres que aparecen aquí, que estos fueron tres jóvenes, déjenme decirle que muchas veces desde la juventud uno empieza a lidiar con cuestiones, hermano, de seducciones espirituales. Muchas veces hermano se acerca a la juventud por medio de la música, porque aquí dice que se tenían que postrar cuando sonaban instrumentos musicales. Y es que la música juega un papel muy importante en el mundo en que vivimos. Usted conoce que hay muchos artistas famosos y las personas que hemos vivido en este mundo siempre tenemos una identificación con alguna clase de música. A algunos les gusta clásica, a otros les gusta así como de tambora, a otros les gusta salsa. Y no sé, hay tanta variedad de música. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes, igual que yo, hemos tenido en alguna manera una identidad con algún tipo de música. Pero debemos saber que esa música, lo que pretendía en la vida de estas personas es que cayeran a los pies de la adoración a unos dioses. Y con ese propósito se hace la música de este mundo. Estaba yo viendo algo que me... ¿Cómo se les llama a aquellos que andan haciendo ahorita, que andan robando la gasolina en los pozos? ¿Se acuerda cómo se les llama? ¿Pero cómo les pusieron? Guachicolero. Ya sacaron el santo de los guachicoleros. Ay, déjame el favor. ¿Cómo que el santo? Si están robando. Si Dios no es un dios que aprueba eso. Ya sacaron por ahí su santo de los guachicoleros. Y protege a los que roban la gasolina. Ay, déjame el favor. Eso es absurdo. No, es que detrás de cada imagen están los dioses, que son ángeles caídos. Y se los están asignando a todos aquellos para que hagan las obras de las tinieblas. Y es tremendo, porque yo lo vi esta semana. Y yo le digo, hasta me dio risa. Le dije, mira, mi esposa le digo, mira, no más es el colmo. Que hasta eso les están poniendo su santo. Y yo quiero decirle que estos jóvenes les trataron de poner también sus imágenes para que se postraran. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor estaba lleno de soberbia y de orgullo, como el diablo fue llenado en su corazón. Y pretendía que toda persona que está en su territorio se postrara delante de él. Y como él, Nabucodonosor, es el rey de Babilonia, esto se representa al rey de la confusión. Y déjenme decirle que en el mundo hay confusión, pero en Cristo hay claridad. En Cristo podemos discernir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Y pero debemos de saber una cosa, que la música juega un papel importante en todo esto. Y es importante que aunque en sus oídos entre situaciones de música, de este mundo, no permita que su corazón se postre ante esa música. Porque hay gente, hermano, que se vuelve loquita cuando llega un artista famoso. Y algunos hasta se desmayan terriblemente. Dice, jamás permita usted que su espíritu acabe rendido ante ninguna música que usted escuche en el mundo. Pero aquí les pusieron una amenaza muy fuerte. Y les decían que los iban a arrojar a un horno de fuego si no se postraban delante de esa música. Al final de esos cánticos que iban a tocar o de esa administración, querían ver, hermano, a toda esta gente postrada. Y les dijo, si no lo hacen, los vamos a meter a un horno ardiente excesivamente. Dicen que los subieron siete veces de lo que acostumbraban prenderlos. De tal manera que los que los agarraron para echarlos, mientras los estaban acercándose, fueron consumidos, pero cayeron adentro del fuego tres jóvenes que las llamas no los quemaron ni en la entrada ni en la salida. Y esto a mí me habla de un proceso, hermano, que los hijos de Dios a veces tenemos que atravesar. Muchas veces tenemos que atravesar pruebas y tentaciones. Pero debemos de saber que Dios, con la tentación, siempre dará la salida. Nunca habrá una tentación más fuerte que la que podamos soportar. Estos tres están dispuestos a atravesar por ese proceso y decían, si por algún motivo Dios nos libra, de todas maneras sabe, oh rey, que no nos postraremos delante de esas imágenes porque nosotros le servimos a un Dios vivo. Ahora, fíjense una cosa. Dice que cuando ellos los agarraron, dice que primero los amarraron porque lo que el enemigo, hermano, muchas veces hace con la gente de Dios es ponerles ataduras. No se asuste, pero a veces ataduras llegan a nuestra vida por cosas que hacemos. Y estos jóvenes estaban decididos a dejar esa clase de vida para entregarse a Dios. Están por algo, están en Babilonia. Todo el pueblo de Israel que fue para Babilonia es que andaban en malos caminos. Andaban obrando las obras de este. Y como estaban en sus territorios, querían que fueran de sus adoradores, pero nosotros pertenecemos a otro reino. Y también ahí hay toda clase de música. Déjeme decirle que cuando aquí este enemigo pone música muy así, también Dios tiene su buena música y también tiene su buena alabanza y también tiene su buena fiesta. Los hijos de Dios no tienen que andar en fiestas del mundo ni en bailes, sino tienen que venir a la iglesia. Lo que pasa es que nos han dado la imagen de la iglesia, de una iglesia donde nadie ha servido, lo que escucha hasta si una mosca pasa. Pero en esta iglesia, usted ni cuenta se hace de moscas. Por todo el júbilo, por todo el regocijo. Aquí lo que usted va a oír es toda clase de instrumento y júbilo y danza y alabanza porque Dios, el Dios que nosotros tenemos es un Dios alegre. Dice que al Señor Jesús lo hicieron, lo hundieron con un olio de alegría más que a todos sus compañeros. Si alguien es alegre, es él. Yo creía que Dios era un Dios aburrido, hermano. Por eso no me gustaría misa. Porque a mí me habían mostrado un Dios aburrido. Pero cuando vine al Evangelio, vi que el Señor no es ningún aburrido. Él se deleita, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él se regocija. Imagínense, con aquella boda que convirtió el agua en vino, quiere decir que le gusta el gozo. ¿Amén? Bueno, entonces la pregunta es ¿por qué a estos jóvenes fueron a parar ahí? Porque déjeme decirle que hay, en el Evangelio hay muy buenas noticias de salvación. En primer lugar. Pero el viernes estuvimos tocando acerca de bautismos y yo le dije que otro día le iba a hablar con más detalle acerca de un bautismo que no se habla mucho de él. Pero que lo vamos a considerar hoy. Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas 3, 16. Cuando usted lo vea fritón, me dice amén. Amén. Así dice la Escritura, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Oye, hermano, este pasaje, nos hemos inclinado muchas veces más solamente para el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, en iglesias como esta, pero hay iglesias donde ni siquiera creen en el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo importante es que vayamos de gloria en gloria, no negando la fe. Entonces, hemos hablado y se ha anunciado mucho bautismo en agua. ¿Por qué bautismo en agua? Porque tienen que ser lavados los pecados, porque tiene que haber un arrepentimiento después de haber recibido a Jesucristo. La persona tiene que ser bautizada. Hasta ahí, hermano, es como decir la letra A de haber pedido la fe. Pero luego sigue, hermano, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega, viene con mucho poder. Y según el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si usted va conmigo ahorita, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, sabe que en estos días se está celebrando Pentecostés entre el pueblo de Israel o la gente que tiene la creencia de judía. Y nosotros, para nosotros, Pentecostés es el día que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. No es un día anual, sino es la vida que nos tocó el Señor cuando nos llenó con el Espíritu Santo. Ese es nuestro Pentecostés. Aquí dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, así como ahorita. Y de repente, vino del cielo un ruido, como una ráfaga de viento impetuosa que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo está usted ahorita? Diga, pero no dormido. Sertado, pero no dormido. Amén. Ya se amarró bien, bien. El cinturón. Y se les aparecieron lenguas, ¿pero cómo? Como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Quiere decir que llegaron así como unas llamas. Ya está. Hay un canto, ¿verdad? Como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia porque lo que Dios quiere es encendernos. No mantenernos apagados. La iglesia, hermano, necesita avivamiento. Y el avivamiento lo hace el Espíritu Santo cuando uno se deja ministrar por él y cuando uno lo busca. Dice que estaban todos reunidos en un mismo lugar. Mire qué importante es la congregación. Porque en medio de la congregación a veces llega el Espíritu del Santo y se posa y de repente ese fuego prende. Pero mire qué clase de fuego. No es un fuego como el fuego que vemos en lo cotidiano en la estufa. No es ese fuego. Es un fuego de Dios. Es un fuego que arde pero que no se apaga. Y déjenme decirle que cuando este cuando ellos experimentaron esto dice en el verso 4 todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces cuando una persona va a ser bautizada con el Espíritu Santo llega un fuego de Dios y ese fuego causa en la vida de esa persona se siente un calor tremendo. Cuando usted está en la presencia de Dios empieza a mover el Espíritu Santo hay algunos que empiezan a sudar yo cuando me ponen a hablar por la gente empiezo a sudar y a sudar y a sudar es que hay fuego hay fuego en el altar y déjenme decirle ese fuego lo tiene para todo el que cree en Jesucristo. Ahora fíjese una cosa que dice que tenían así como fueron llenos del Espíritu Santo se les posó sobre ellos ese fuego también la escritura habla de que había ese otro bautismo con fuego pero este bautismo lo experimentaron estos tres jóvenes cuando ellos entraron en ese fuego es una figura de lo que es el bautismo porque fueron sumergidos donde estaba el mero horno ardiendo pero mire que tremendo que como ellos tenían otro fuego que era de lo alto ese fuego que vino porque un cuarto llegó sin ataduras porque Jesucristo siempre vino para libertar al cautivo para quitar ataduras de nuestra vida a estos cuatro jóvenes estos tres jóvenes les habían puesto en la boca cuando son ataduras porque algo habían hecho pero ahora era el momento de que esas ataduras fueran destruidas para que Dios tiene el fuego para desatar a su pueblo el Espíritu Santo hermano juega un papel muy importante en nuestra vida cristiana y es importante que nos dejemos ministrar por él porque porque tarde que temprano Dios hermano nos da al que más le da más le demanda si le ha dado el Espíritu Santo espera que vivamos en santidad y entonces cuida que nuestra vida se esté manteniendo en ese estándar de santidad y dice en 1 Corintios capítulo 3 verso 13 fíjense como dice ahí dice que la obra de cada uno 1 Corintios capítulo 3 versículo 13 dice la obra de cada uno será evidente ¿cuál obra? pues que es lo que está en nuestra vida la dura solución la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer pues con fuego será revelada quiere decir que esto no es algo que se nota ¿se acuerda de los rollos de fotografía que le decían que antes se tenían que llevar a un proceso de revelado? estaba ahí pero estaban en negativo todavía no se sacaban el negativo pero cuando lo llevaba usted a las oficinas de Jodaco o a algún apartamento donde se habían revelados sacan los negativos sacan la fotografía y entonces se daba cuenta todo lo que contenía el rollo pues déjenme decirle que aquí dice la escritura que nuestras obras serán reveladas quiere decir que no se hacen visibles quizás están muy ocultas quizás están muy escondidas pero el fuego tiene una función de revelación y dice que será revelada por el fuego y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno quiere decir entonces que Dios nos ha dado su espíritu pero de cuando cuando nos mete a la prueba de fuego y ahí dice a ver cómo está la obra y de repente se encuentra uno como dice el verso 15 si la obra del uno es consumida por el fuego sufrirá pérdida sin embargo él será salvo aunque así como por fuego pero dice el verso 14 si permanece la obra del uno que ha dedicado sobre el fundamento recibirá recompensa entonces la prueba que nosotros vamos a experimentar donde Dios nos va a ir metiendo en prueba en prueba es con relación a Jesucristo al fundamento que tenemos digo usted yo estoy bien parado en la fe de Jesucristo ya para mí no son las imágenes ni los dioses ni los artistas ¿por qué pone artistas? porque esos son los que están en la música esa que causa que la gente vaya de rodillitas a los dioses y pero como para nosotros no hay eso y tampoco no ande siendo tampoco artistas cristianos mejor alabe a Dios todo lo que haga haga algo no como para nosotros sino como para Dios no diga usted ay yo voy a la iglesia porque es que como ministra en la alabanza no, no, no yo voy a la iglesia porque en la presencia de Dios baja la baja la moción cuando estamos en el júbilo Dios nos visita nos toca nos quebranta de hablar del corazón y nos hace hermano que se evidencien cosas en nuestra vida muchas veces en medio de la alabanza cuando está el júbilo bien tremendo hasta liberación experimentamos y eso es una bendición eso no es motivo de vergüenza es que está diciendo el Señor pasaste la prueba de fuego quedas libre en qué sentido en que hay cosas ocultas que a veces uno está lidiando con ellas y nadie la ve pero cada quien sabe lo que trae y entonces cuando está dispuesto a vencer contra él y a pelear contra ello de repente llega y Dios lo libera en medio de la alabanza porque para eso es la prueba de fuego para ir evidenciando la obra de cada uno a estos tremendo los tuvieron que meter ahí les han dicho a ver toquenle la que les gusta ahorita va a sonar la música tenemos orquesta que le gustaba el reggaetón a ver ¿sabes que saque a vencer un reggaetón? no nosotros no nosotros tocamos de otra clase de música la que se canta en el cielo cantamos en la tierra a su nombre gloria 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 a mí a veces me preguntan hermano ¿por qué en la iglesia no nos dejan oír música del mundo? ay usted se la quiere oír o no se lo consejo ¿por qué? porque de repente es bien pegajosa oye usted una música que oía cuando no era cristiano y parece que trae el el pase un poco el casete en la mente y dan le voy y dan le voy y dan le voy y ahí anda tarareando en la mente y sabe una cosa es pegajosa el llamo es pegajoso por eso necesitamos que nos metan fuego para que se derrita eso no se lo aconsejo ¿por qué? porque eso tiene una finalidad y es apartarnos del Dios verdadero y llevarnos a otros dioses ¿lo puede entender ahora? como para que usted agarre esta conciencia y diga estará muy rítmica pero me gusta más remolinear ah su nombre bueno si no le gusta mucho remolineando pues otra primera de Pedro capítulo 4 verso número 12 dice así la escritura primera de Pedro capítulo 4 versículo número 12 lo tremendo es que a veces esa música está metida hasta en la iglesia y agarran la misma música del mundo la de Nabucodonosor y le meten letra cristiana y eso se llama mezcla y la finalidad de la música tiene una función y es llevarnos a otros dioses aunque tenga letra cristiana la música viene con esa distancia y tenemos que mejor agarrar la música no del mundo sino la del cielo amén primero de Pedro 4.12 dice amados no sorprendáis ¿de qué? del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para Dios te patrobar para probaros en la medida perdón como si alguna cosa extraña pues estuviera aconteciendo antes bien en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo dichosos sois pues el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros ciertamente por ellos el es blasfemado pero por vosotros es glorificado entonces la prueba de fuego va a cargar padecimientos ¿a quién le gustan los padecimientos? ¿habrá alguien que le gustan los padecimientos? le podemos dar algunos cuantos no ¿verdad? a nadie le nos gusta todos queremos ser felices todos queremos estar en paz yo esta parte del Evangelio no me gusta mucho pero es parte los padecimientos pero por ser cristiano porque no quise poner esta otra parte se la voy a decir si alguno padece no por ser cristiano sino por mal hecho el bien se lo merece pero si padece por ser cristiano gloria viene de Dios sobre su vida porque ¿qué pasó con estos? cuando no se postraron delante de sus dioses más con su musiquita llegó un cuarto que venía como del cielo y vino para protegerlos de esas llamas para que no fueran consumidos aunque ardió siete veces ¿cómo será el fuego de Dios hermano? es más poderoso si esos siete niveles de fuego no lo pudieron quemar quiere decir que el fuego de Dios es más fuerte que el sol ¿se acuerda? ¿se acuerda que allá en los tiempos de Josué hubo una palabra que le dijo sol ¿en dónde se detuvo? ¿y tú luna? en Ajalón y entonces dice que el sol se detuvo y hubo una luz tan extendida que duró más de todo un día y por ahí dicen hermanos que se dieron cuenta en la historia en los que estudian la astronomía que falta un día en la historia del mundo y es que apareció la luz de Dios y alombró en medio la oscuridad y parecía que era de noche y era de día parecía que era de día y era de noche pero es que estaba la luz resplandeciente entonces si esa luz fue más grande que la del sol quiere decir entonces que este cuarto que bajó de allá arriba traía un fuego más poderoso que el que estaba aquí abajo ¿amén? bueno entonces hay un pasaje que se lo tengo que anunciar de modo pero perdóname usted pero están bien conmigo Marcos 9,49 porque todos diga usted yo también si usted es si usted es cristiano todos todos ¿serán? ¿qué? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿qué es eso? yo también sí, tú también decirle señora tú también tú más líder de la iglesia todos seremos salados con fuego ¿a qué se refiere? es que en el antiguo testamento había un principio en las leyes de las ofrendas y en las ofrendas había una ofrenda llamada de cereal usted recuerda en Levítico 2,13 dice que había una ofrenda de cereal y esa ofrenda de cereal la tenían que ponerle sal primero la asaban y luego le echaban sal y eso era para que pudiera ser agradable a Dios entonces si lo tiene ahí Levítico capítulo 2 verso 13 además de toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal para que la sal del pacto de tu Dios no te falte de tu ofrenda de cereal con todas tus ofrendas ofrecerás sal al fuego a lo que está asado le tienen que poner sal ¿qué significa eso? ¿por qué? ¿por qué tenía que ser así? bueno la sal en la Biblia tiene tiene principios y tiene funciones y tiene motivos ¿se acuerda que hubo un profeta llamado Eliseo que una vez encontraron unas aguas que no se podían tomar porque están contaminadas y es que había enfermedad y había amargura aguas de amargura y entonces agarró sal y fue y roció en las aguas y dijo he purificado las aguas y es que la sal es una función de purificación para quitar la muerte y la esterilidad entonces la sal cuando la ponía era para purificar la prenda de cereal ¿cómo Dios purificará esa clase de ofrenda en nuestra vida? bueno Juan capítulo 12 versículo número 23 dice así Juan capítulo 12 verso 23 dice de esta manera ¿amén? Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado en verdad en verdad os digo que si el grano de trigo ahí sería el de trigo si el grano de trigo no cae en tierra y muere ¿qué? queda él solo pero si muere produce mucho fruto el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna la conservará la sal es un conservativo y el propósito de esa sal es que lo que Dios quiere cuando mete a un hijo de Dios es que muera aquellos jóvenes tenían la intención de morirlos de matarlos pero como ellos solo se rindieron ante Dios si no nos libra el Señor de esta de todas maneras no nos vamos a aposar porque no somos amigos del mundo y yo no soy amigo del mundo y si usted es amigo del mundo usted se hace amigo de Dios ¿qué prefiere? ¿la amistad con el mundo o la amistad con Dios? preferimos la amistad cuando estamos aquí queremos la amistad con Dios Dios en su amistad a un día le llamó un hombre amigo se llamó Abraham ellos iban a venir a destruir Sodoma y Gomorra con un fuego no iban a perseverar en la prueba ¿por qué? por su pecado porque no habían muerto el mundo estaban bien vivitos para el mundo y estaban haciendo las obras de la oscuridad y entonces como Dios hermano es un Dios que tarde que temprano hace que todo mundo pase por la prueba de fuego algunos los queman y dijo Jesús todos serán salados con fuego a todos nos van a poner a prueba y entonces a ellos no pasaron la prueba de fuego porque cuando bajó fuego del cielo todos se murieron hasta la mujer de los que andaba porque andaba su tibieza ella se quedó salada pero se quedó del lado de los que se consumieron pero escapó con sus hijas ahora fíjese una cosa dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere quiere decir que hay una muerte que tenemos que pasar a la voluntad de esta vida de este mundo usted tiene que dejar morir la música que le gustaba antes recibe o rechaza ah estoy viendo a ver si está despierto ya se me durmió cuando se está abierto porque a veces así soy estoy sentado y estoy viendo y estoy así imagina y ya empieza cuando ok así uno se duerme en la iglesia con los ojos abiertos o se los pintan acá arriba ahorita no sé pero parece que están en otro canal ¿está bien despierto usted? ¡sí! ah porque luego le suelto preguntitas para ver si está despierto dormido a ver que dice recibo rechazo ¿qué era? ¿qué era? ¿recibo? ¿recibo? no, no, no se trata de que tenga su propia convicción bueno entonces mire aborrecer la música que antes le gustaba ¿la ha podido aborrecer? yo tenía un problema con eso yo cuando iba a la iglesia cristiana yo no conocía al Espíritu Santo me parecía que era así como de alguno más ¿verdad? pero una opinión bien rara pero cuando conocí que era Dios Espíritu Santo y que necesitaba yo ser bautizado empecé a enfocarme en ello enfocarme en ello pero fui hermano y me dijo no, tú todavía andas bien atado yo estaba ahí como eso entonces ¿qué tengo que hacer? y venía de camino a la casa ¿dónde yo qué tenía que hacer? yo venía a la casa todo el camino de Los Ángeles hasta mi casa venía yo estaba ahí voy a sacar todo lo que tengo ahí en la casa ¿y qué tenía? en primer lugar que practicaba las artes marciales y tenía unos títulos de cinturón negro los agarré todos iré a la basura agarré los certificados que me costaron un montón de golpes y de sudadas y ay a romperlos ni siquiera los quise guardar ni en un recuerdo allá los agarré los rompí tenía un postre en la casa donde estábamos ahí Alex, Eduardo y yo ahí como como grandes guerreros los rompí todos los días cuando digan ¿qué pasó aquí? ya se acabó eso Alex ya te volvió loco sí sí me volví loco dije yo no quiero nada de eso fui y agarré todo y tenía ahí un montón de música pero de esa música la traía meten el corazón que tenía grabada por dentro y la saqué y la tiré a la basura y cuando estaba haciendo eso el teléfono Eduardo dice el señor que te va a hacer libre porque ha visto tu actitud estuve dispuesto a romper con toda esa cosa ¿por qué? porque me tenía atado y yo lo que quería era la llenura del Espíritu Santo y entonces vino ese fuego y empezó a consumir por dentro empezó a purificar y empezó a purificar mi espíritu y de repente empecé a hablar en otras lenguas de repente se me abrieron los ojos de repente ¿dónde es sanidad? ¿qué prefiere usted? ¿o ir ahí al al pepe el toro? o o o hermano o que ahora uno entonces se sane ah hermano las grandes gente rica de este mundo no tiene para pagar medicina para el cáncer en cambio una oración de fe lo puede destruir porque hay un fuego hay un fuego que sale de tu boca cuando hablas la palabra de Dios ¿qué nos conviene? ser bautizados con espíritu santo y con fuego aunque no nos guste la prueba de fuego porque muchas veces se va a evidenciar porque no está bien pero eso es sano porque Dios nos va llevando de gloria en gloria de purificación en purificación acuérdese que dice la escritura que le dijo a Daniel mira Daniel muchos serán enplanquecidos ¿se acuerda? sanar y purificados ah entonces Dios nos tiene que ir purificando ¿y qué se purifica? por ejemplo el agua cuando purifican al agua ¿qué le hacen? la hierve y el fuego hace que se evapore y cuando sube por un sistema y cae ya sale el agua nítida ya le quitaron los maromeros le quitaron los todo lo el cloro y todas esas cosas todo eso lo separaron eso es lo que Dios hace con la prueba del fuego de tu vida y la mía ay y por qué ahora estoy padeciendo esto prueba de fuego no es cosa extraña es que Dios te está purificando y está diciendo a ver hasta dónde la fe que has recibido es genuina y sabes cuando se evidencia cuando llegas a decir como estos jóvenes aunque Dios no me ayude de esta no me hago algo de edad así pasó a mí estaba yo siendo atacado por un demonio se me aventó encima en la noche porque yo estaba empezando a querer salir de sus garras y entonces me empezó a atacar el corazón y empezó a sentir que se iban los latidos así como bajando 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 pero iba así 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 pero iba para abajo y entonces en mis últimas palabras que alcancé a decir en debilidad le dije aunque esto me mate no te voy a negar señor y ya de cuenta que lo agarraron voy a la vida otra vez eso es lo que necesitamos hacer el señor en la prueba de fuego lo que espera escuchar es eso que diga señor tú amas que nadie en primer lugar en mi vida eres tú pero que ha habido en el primer lugar en nuestra vida trabajo dinero fama ropa calzado caro casa que es primero porque si es primero Dios todo eso se hace a un lado y es Dios y sabe cuando se lo mostramos a la hora de la reunión a la hora de la reunión es cuando le estamos mostrando al señor que él es el primer lugar en nuestra vida ¿por qué? porque hacemos todo un lado otra cosa es cuando somos impedidos eso es diferente pero una cosa es cuando en nuestra voluntad podemos doblegar las rodillas pero delante de Dios no delante hermano de otras cosas ahora fíjese dice en el verso número 23 Juan 12 23 Jesús respondió diciendo he llegado ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado ¿sabes cuando el señor es glorificado? como ahorita que estás aquí él se glorifica dice mira la verdad es una meta que a nadie más ocupo en primer lugar su honrado glorificado es darle gloria a Dios Jesús honró al Padre dando gloria a Dios porque nosotros estamos que todo lo que hacemos hermano que bien le salió gloria a Dios que todo salió bien porque si algo bueno ha hecho es porque Jesús me ha ayudado es porque su Espíritu Santo ha venido él me lo envió enviaré al Consolador no nos dejaré huérfanos entonces si algo bueno sucede en nuestra vida gloria a Dios y se sigue glorificando y se sigue glorificando y dijo el señor Jesús he glorificado mi vida pero me encontré un pasaje donde él estaba dando gloria a Dios lo iba a traer pero dije es mucho pero pero muy rico y entonces dice que se oyó un trueno ¡pah! un relámpago y la gente que estaba ahí dijeron uy como que si un ángel le habló y dijo no es un relámpago porque siempre hay gente así hay gente son sueños de chilás que comen tanto que comen la noche llegan a la iglesia soltando sueños no, 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 no dijeron no un ángel que le habló y entonces el señor Jesús les contesta y le dice esa voz él no dijo ese relámpago eso no dijo con preno le dijo esa voz fue por ustedes no por mí para que sepan que Dios está en medio de este asunto y él tenía que ir a la prueba de fuego iba a pasar por la crucifixión pero esa esa voz viene por ustedes ¿por qué? porque para que se den cuenta para que puedan discernir y sabe una cosa el evangelio es por causa de nosotros porque si hubiera sido para para el señor no hubiera pasado la prueba de la crucifixión pero lo hizo por ti lo hizo por mí y por causa de eso ahora nosotros tenemos que darle gloria a Dios porque merece hermano que se le alabe no dice y alábele todos los ángeles del cielo y todo lo que respira alabe el nombre del señor ¿por qué tanto júbilo aquí? porque tenemos mucho que decirle señor gracias por tu sacrificio amén gloria a Dios porque es como que se muestra más alegría la gente que no conoce ellos hacen la fiesta y traen en vivo la banda esas son las fiestas más tremendas ¿verdad? que cuando traen su radio de transistores hay que apenas ¿verdad? que le suben y se ve y hace como cocina rota ah pero que le traigan ahí el conjunto como si cae uy hermano se destrapan los que no bailaban y aquí en la iglesia hermano tenemos algo mejor amén tenemos una música que hace que baje la presencia de la iglesia estaba viendo yo porque de vez en cuando me escucho mis predicaciones porque para verme tantas veces debía yo haber tenido más cuidado con lo que hago y entonces estaba viendo una de esas cuando baja una palomita así de de luz así ay y en los videos recientes nos visite hermano yo no sé en qué lugar estamos pero me suena como al paraíso porque de repente pasan unos pajaritos estaba Alex aquí con la guitarra así de repente le pasa así también un pajarito de luz blanca revisa los días en el youtube de lo más reciente y se va quedando uno así diciendo ya no estamos el otro día me encontré ahí una señora que estaba ahí viendo no sabes le decía a una amiguita mira mira en chuparrosa yo lo veo de luz y aquí en árboles de esos hay unos de mentiritas pero miren pasa pero son de luz ay hermano que a dónde estamos en qué nivel nos lleva el señor cuando estamos en el cúbilo aquí en la tierra no más físicamente pero en el espíritu nos lleva hasta el paraíso ahí es donde se mueren esas cosas y yo déjenme decirles digo yo que bueno es Dios hermano entonces dice la escritura que para experimentar todo esto necesitamos aborrecer el mundo no tiene se aborrecer el mundo o todavía está orgullosamente mexicano le preguntan usted que dice de México no estoy orgulloso un viejito ahí que apenas se consiguiente salva ¿verdad? me tengo cuyón ay hermano si es mexicano y los cristianos ni uno a su nombre gloria somos cristianos todo discípulo de Jesucristo tendrá que pasar en un cierto momento por pruebas pero si no llegan esas pruebas de fuego hermano el enemigo es bien sutil de repente se le pegan a uno sus cosas y el señor muro el fuego las empieza a separar y por qué pasan tantos problemas porque se tienen que arrancar cosas del corazón de alguna manera Dios lo tiene que hacer hacer y entonces agarra y le pones a su evangelio y lo que Dios espera con esa sal es que haya fe y que haya lealtad a Dios y si el grano de frío muere produce mucho fruto pero si no muere entonces hermano muera fruto porque a veces nuestra vida nos ha dado fruto en la fe porque no ha muerto todavía sigue por ahí algo metido en el corazón dice el señor o le entregas a muerte o vas a pasar la prueba de fuego pues mejor hay que irle entregando para que no menos pruebas de fuego porque dice el señor no es bien y lo meten al fuego ya está purificado ay porque creyó que eso hizo no porque el espíritu santo vino y le redervulló y aceptó y se arrepintió y se despojó y se desató y renunció a ello para que lo meten al fuego si voluntariamente se arrepintió no sé si ha visto un video de uno que perdónenme la comparación porque ni es fuego pero es agua van a meter a unos perritos a mañana y hay unos que todavía no lo meten al agua los están cargando y van así haciéndole así ya están nadando en el aire pero hay otros que se agarran así la puerta para no entrar yo si alguien me dice perro me ofendo pero si el señor me dice no me ofendo me honro porque dice que los pastores son como los perros del ganado que van y van cuidando las ovejas y van a nadar y agullentando al enemigo es una honra pero en ese sentido no me ofendo si me comparan así pero pero si me meto no me piden que meter a fuerza hay gente que se la meten a fuerza a la iglesia vamos a la iglesia se agarran ahí de la puerta una vez estamos en un servicio ya que no estoy teniendo estamos en un servicio entonces hermano me dice pero ni tantito y era la noche y yo venga por favor salí y estaba una hermana mire 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 como viene la hermanita con su niñito parece que que los pantaron cuando se venía acercando donde está la música y ya no se preocupen hace el niño chamuquito pero ahorita lo vamos a echar fuera y a nomás decirle suéltalo en el nombre de Jesús entró el niño y a nadie gozándose y no quería entrar que era lo que no quería entrar el enemigo no lo quería dejar entrar hay mucha gente que el enemigo no lo quería dejar entrar y le hacen más caso al enemigo ay no hermano es que yo se jugó a la iglesia un montón de problemas pero hace fuego al contrario métase más dígale bien a señor que se me esté poniendo la cosa difícil voy a seguir adelante porque lo que el enemigo quiere es prenderle fuego pero para que se rinda pero estos no se rindieron y usted ni yo tampoco y usted ni yo tampoco todos ni yo tampoco porque es necesario que todos seamos al lado con fuego ¿quieres el rotismo con fuego? pues nos conviene aunque por eso decía yo el otro día cuando uno dice en el rotismo con el Espíritu Santo no ya Dios y con fuego hay una porque la prueba de fuego hermano le pone a uno a que se determine y cerrar tus ojos por favor cerrar tus ojos Dios quiere gente determinada Dios quiere que nosotros nos determine para eso se lo hostiemos con fuego y ese lo da Jesús Él ve nuestra vida si está tibia si está fría si está ambigua pero Él lo que quiere es encontrar un pueblo bien determinado y para eso la prueba de fuego a veces surgen situaciones difíciles y a veces uno se pregunta ¿por qué es Él? porque quiere un pueblo bien determinado quiere que nuestra vida esté verdadera con Él que nuestra vida sea haya lealtad para Él si has estado medio orgullo yo le pregunté al Señor ¿cuál es este mensaje? iba a hablar mejor del hijo propio pero me seguía llegando en la inquietud en el corazón es que es necesario que nos demos cuenta de esto o nos determinamos o nos van a ayudar a determinarnos para eso es la prueba de fuego ahí se va a evidenciar pero en medio de la prueba de fuego se queman cosas que uno sin que se dé cuenta están causándole a uno un estorbo para meterse con Dios y déjame decirte a veces en la prueba de fuego hay pérdida pérdidas no quisiera decir lo que tengo que decir a veces hasta las relaciones con personas se pueden llegar a perder porque están afectando de una manera contraria al llamamiento que Dios hace y yo creo que esta es una muy buena ocasión porque hoy nos han rimpiado de nuevo hoy el Señor nos sigue trabajando y nos sigue dando nueva oportunidad y lo que Dios espera ver de ti y de mí es que seamos hallados hermanos rimpiéndonos ante la voluntad de Dios y entregando lo que ha impedido que nos permitan Dios ser hallados leales así que en el nombre de Jesús que bendiga iglesia con esta palabra y oro para que el Señor nos guarde a todos y nos lleve a ser hallados como el oro probado por fuego un oro genuino una fe genuina real y verdadera te bendigo con esta palabra iglesia en el nombre de Jesucristo amén amén y amén si quieres darme